Acerca se queda de ahí. Ahí de pie. Pero si le da por franquitos. No, 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 pero por blue. Por blue no, por blue. Sí, por rano. Dice que te ha prendido por rano. Por rano. A ver, métele una polvulería, polvulería, métele polvulería, métele polvulería, métele polvulería, métele polvulería, métele polvulería, métele polvulería. No, es falo. Es un raro oscuro. Dice que te ve. Que es un raro te ve. Sí, yo le mire. Aún tienes eso en la mano. Solo ha tirado. Viejo mundo. Ay, tu caballo blanco y negro. O del día de la noche. Que atraviesa el galope. Y en el viejo palacio, a donde al principio soñaron con colaguera. Y a mi principio palacio, a donde al principio soñaron con el mal. Y se despertaron llorando. Y a mi principio soñaron con el carácter. A mi principio... Lo paro, no se ve. No se ve.